Créanme que desde el BIC se hacen cosas maravillosas, se está llevando a cabo todas las acciones relacionadas con la defensa de menores, de mujeres también, de personas que son agredidas y hoy funcionan de manera extraordinaria las casas del BIC, son diversas casas del BIC y no tenemos ninguna limitación para seguir aprobando, llevar a cabo obras.